Leónel Godoy Rangel calificó como electorera y mezquina la acusación del expresidente Felipe Calderón en el sentido de que los gobiernos de Fausto Vallejo y del propio Godoy protegieron al crimen organizado. Este domingo, Calderón hizo tales aseveraciones durante el cierre de campaña de su hermana, la candidata gobernadora por el PAN, Luisa María Calderón. Entrevistado por respuesta este lunes, Godoy afirmó que la acusación no resiste ningún análisis serio y, por el contrario, acusó a Calderón de ser el responsable del recrudecimiento de la violencia no solo en Michoacán, sino en el país, por su estrategia fallida contra la inseguridad. Con información de Jaime López Martínez, Voz María Selvarela.